Y nos volvemos a encontrar aquí en Sin Uniforme para llevarte toda la información escolar hasta tu casa. ¿Se acuerdan que el año pasado fuimos a cubrir al Teatro Municipal la final interescolar de coro de Crecer Cantando? Bueno, en este comienzo de año quisimos saber en qué está eso y fuimos a ver los mejores coristas en el Crecer Cantando. ¡Dale! Semana a semana en el Teatro Municipal se juntan las mejores voces juveniles para dar forma al prestigioso coro de Crecer Cantando. Dejemos que nos expliquen de qué se trata. Bueno, el Crecer Cantando es una organización donde se agrupan a muchos jóvenes de distintas comunas, o sea, por suerte tenemos el centro, donde muchas comunas pueden llegar y muchos jóvenes, muchos amigos que sepan cantar, te fijas ahí, se pueden venir acá y pueden desarrollarse de una manera mucho más seria. Venimos principalmente a compartir ideas, a interactuar con gente de nuestra edad que tenga interés por venir a cantar, a crear un espacio nuevo que a veces en la sociedad no se da. ¡Qué interesante! Un coro no solo dedicado al desarrollo de talentos vocales, sino también como un lugar donde se puede compartir y conocer gente. En todo caso, igual tiene ciertos requisitos para poder entrar. Primero uno pasa por una audición, que te hacen distintas escalas, y onda, tienes que llegar muy bien o tienes que captar muy bien los tonos. No, mi papá está súper orgulloso porque más, no sé, aprendió como persona, he estado contento. ¡Qué importante es el apoyo a la familia cuando uno está contento con lo que hace! Porque así la motivación de seguir adelante y llegar lejos es mucho más grande. Y hablando de motivación, aquí tienen una invitación que no se pueden perder. Para todos los amigos que están viendo Sin Uniforme, aquí desde el Teatro Municipal de Santiago, los estamos invitando con mucho cariño a que vengan aquí al coro Crecer cantando. Lo van a pasar súper bien, van a conocer gente nueva, se van a dar cuenta de lo que ustedes quieren hacer, y por sobre todo, sobre todo, se van a ganar un espacio dentro de la sociedad, que es lo más importante. Así que amigos de Sin Uniforme, ¡vénganse! Este es el mejor camino. Misiones 2006, una mañana para Jesús. Este sábado, infórmate en madredemisericordia.cl Una cosa muy importante para destacar de la nota que acabamos de ver, que es un espacio para entretención de todos los jóvenes. O sea, que pueden compartir, pueden pasarlo bien, y además, hacer lo que les gusta. Y siguiendo con el programa, los quiero invitar a que vayamos a esta nueva sección, Promo 20. ¡Dale! Hola, soy Inés Soto, jugador de Luis Campino, y te invito a participar, a ver los partidos del campeonato Copa sobre Lucía, que van a estar muy buenos. Son los sábados de día once y media, son súper buenos, son de buena categoría. Y están los mejores colegios como el Campino, que salió Campino el año pasado. Y que vengan a llenar las galerías, y en el estudio las conden. Además, podrán ver un buen espectáculo sin agresividad. Muy bien, ahí teníamos entonces Promo 20. Y si tú también tienes alguna actividad o evento de tu colegio que nos quieras contar, escríbeme a www.etc.cl. Eso es todo por ahora, pero nos volvemos a encontrar más rato, aquí, en Etcétera. ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go!